Muy buenos días, hoy vamos a seguir con Excel y seguiremos automatizando nuestra factura de compra-venta. Hasta el momento ya tenemos todo el encabezado, tipo de factura, el cliente, el tipo de IVA que tiene el cliente y la forma de pago y también en el cuerpo de la factura ya fuimos buscando por código de artículo y facturando un artículo, depende de la cantidad y que mediera sus totales por líneas. Hasta aquí tenemos esto, ahora que es lo que vamos a hacer, vamos a hacer que primero calcular el subtotal, vamos a calcular el subtotal, vamos a calcular el IVA, el IVA va a depender del tipo de IVA que tenga precisamente el cliente o la situación ante el IVA que tenga el cliente para poder calcularlo, teniendo en cuenta y a ramos generales que los responsables de inscrito pagan un 21%, que los consumidores finales pagan un 27% y que el monotributista paga un 25%, en base a ese porcentaje se va a calcular lo que tengan que pagar y también calcularemos el subtotal de lo que tienen facturado hasta el momento. Para empezar, nosotros vamos a ubicarnos aquí en la celda que corresponde al primer subtotal y para poder evaluarlo, primero vamos a empezar a ver las situaciones que tenemos. Por ejemplo, si en este lugar no hay nada, es decir, vamos a tomar el primero de los totales el primero de los totales y nosotros le vamos a decir que si ahí no tenemos absolutamente nada, es decir, que está vacío, que acá lo deje vacío. El caso contrario de que acá tenga algo, vamos a utilizar la función suma para poder sumar todo lo que tengamos dentro del rango de las posibilidades que tengo de colocar productos facturados y entonces ahí nosotros vamos a obtener por lo menos lo que es el primer subtotal. El primer subtotal me arroja un, precisamente, un valor de 43 con 87. Vemos que si nosotros vamos eliminando algún tipo de variables, ese valor va a ir variando precisamente. Si le agregamos algún tipo de mercadería, eso se va a ir incrementando. Ahora, ahí ya tenemos el subtotal. Si nosotros completáramos toda la grilla de posibilidades que tengo de facturar, bueno, entonces esto se va a incrementar hasta el tope, dependiendo siempre del producto, del precio unitario, de la cantidad que haya comprado. Ahora, ¿cómo le calculo el IVA? Me posesiono acá en la celda que le corresponde al IVA y evaluamos. Primero, si en este lugar, que es el subtotal, no tengo nada, aquí como IVA no voy a poner nada. Caso contrario, tengo que evaluar qué es lo que tengo. Podría elegir acá, donde dice IVA, que es monotributo, responsable, inscripto o consumidor final, o directamente la letra, que es un poquito más corto y más fácil. Y es menos probable que yo me equivoque al escribirlo. Entonces, si acá, en ese lugar, yo tengo una letra, perdón que no la hemos puesto, si acá, en B2, que está la letra de la factura, yo tengo una letra A, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si es cierto que tengo una letra A, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a multiplicar este subtotal por el 0.21, que es lo que paga el responsable encripto, que es letra A. Ahora, si en este lugar hay una letra B, ¿qué es lo que va a hacer? La fórmula le va a multiplicar este subtotal por el 0,27% que es para el consumidor final. Y si en la letra de la factura hay una letra C, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a multiplicar el subtotal por el 0.25% que es lo que paga el monotributista. Me fijo cuánta acá nos olvidamos también una de las funciones. Me fijo cuántas funciones tengo 1, 2, 3, 4. Entonces agarro y cierro 1, 2, 3 y 4. Repasamos. Si en F3 que es si en F23 que es donde está el subtotal está vacío que acá no me ponga nada. Ahora, si en B2 que es donde está la letra tiene una A que me multiplique por el 21. Si hay una B que me multiplique por el 27 y si hay una C que me multiplique por el 25. Nos fijamos y me están multiplicando fíjense que tiene un total de 9.56 que sería el correspondiente al 25%. si yo agarro y pongo una A que es un 21% fíjense que de 9 pasó a 8 y si yo agarro y pongo una B que es el 27% de 8 pasó a 10.33 ven como van calculando dependiendo de la letra de esa manera se calcula el IVA dependiendo del cliente ahora el otro subtotal como lo hago de idéntica manera le ponemos que si este subtotal no hay nada que no me ponga nada ¿por qué? porque si acá está vacío significa que no facturo nada entonces por lo tanto no me va a calcular ningún IVA y no me va a sumar nada el caso contrario de que si haya algo de que si haya algo me va a sumar este el subtotal más el IVA nos fijamos si si nos da bien 48.58 vamos a suponer que yo no tengo nada facturado no me pone nada y de lo contrario me lo suma acá sacamos los subtotales el primer subtotal sacamos el valor del IVA que tiene que pagar y por lo tanto sacamos otro subtotal ahora yo quiero saber cuántos productos llevo facturado y cuántos lugares me quedan por facturar en esta grilla o en esta factura para poder saber qué cantidad de productos tengo facturado voy a utilizar una función que se llama contara o contara y que me devuelve la cantidad de celdas ocupadas que hay dentro de un rango ¿qué rango vamos a utilizar? vamos a utilizar el rango de los códigos de artículos ¿por qué? porque la primera consigna para facturar es que yo ponga un código de artículo no se va a poder facturar si no pongo la cantidad también pero el que más completo me va a dar es el código de artículo y para eso fíjense que yo pongo igual contara y abro el paréntesis y le pongo el rango ¿qué rango? todo todo lo que puede ponerse el código de artículo cierro y me dice que tengo tres que son los tres que tengo facturado hasta el momento ¿y cómo es lo que me resta facturar? y bien me pongo dice lugares para facturar y vamos a utilizar una función que se llama contar punto blanco ¿qué es lo que hace contar punto blanco? me cuenta precisamente los lugares en blanco que hay dentro de un rango ¿qué rango vamos a utilizar? el mismo que utilizamos recién el de los códigos de artículo y lo ponemos todo cerramos y me está devolviendo 12 son 15 los lugares para facturar por lo tanto me devuelve 12 vamos a suponer que eliminamos el último ¿ves? me cambia todo me cambia el total su total pero también me cambia las cantidades que tengo de artículo facturado que me quedaron dos y me aumentó uno de los lugares para facturar de esa manera pudimos calcular hasta el momento ya casi el 80-90% de la automatización de la factura el resto lo seguimos en un próximo video espero que le haya gustado desde ya muchísimas gracias